ok bueno pues hola que tal yo soy Rafael Dett y hoy haremos un coctel llamado Rainforest primero que nos lleva curacao, no no que se llama, licor de melón que aquí he separado porque necesito media onza para el otro, otro que voy a hacer, licor de melón 3 cuartos curacao azul, curacao azul nos lleva media onza tomas media onza licor de durazno licor de durazno tres cuartos de onza listo y licor de manzana lo mismo, tres cuartos que son 22 mililitros listo ahora jugo de mango jugo de mango dos onzas un poquito más no calculé bien, casi casi se va todo a la F a la F muy bien agregamos hielos un poquito más un poquito más ese está de más creo creo que lo dejo ahí muy bien cerramos coctelera si era mucho hielo y agitamos espero no se salga listo y se está saliendo listo bien y ahora lo pasamos a un vaso de 10 onzas o como este muy bien y ahora agregamos su cañita por aquí tiene que entrar aquí muy bien espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video adiós gracias